Bueno, pues el té, como decíamos antes, Mike Té, está un poco de moda, ¿no? De moda, pero yo creo que el té se ha tomado siempre porque es un producto milenario. Después del agua, la primera bebida de la humanidad. Claro, yo lo que sí quería... Podríamos llevarnos hablando del té toda la mañana, si queremos, pero sí es verdad que hay cuatro datos fundamentales porque tenemos cuatro tipos de té. Realmente muchas veces pedimos té rojo, té verde, té blanco, té negro... ¿Qué diferencia entre uno y otro, no? Sí. Pues básicamente la oxidación o la fermentación. Realmente es la oxidación porque el té se coge como es una planta, ¿vale? La planta es la Camellia sinensis, que se llama, ¿vale? Entonces esa planta, si la cogemos en verde, tiene muy poca oxidación y es el té verde, ¿vale? Si luego pasamos al té rojo que tiene un poco más de... O sea, que no es la variedad de la planta. No es la variedad de la planta, es el proceso... Muchas veces hablamos de té, te lo estamos muy de moda, pero no sabemos por qué... A qué nos referimos. A qué nos referimos, ¿no? Entonces, y luego tenemos el té negro que ya sí ha pasado un proceso de oxidación mayor, ¿vale? Y en función de eso también tienen unas propiedades u otras. Claro. ¿Vale? Lo que sí es verdad que como nexo común lo que tienen es el té, el antioxidante. Y luego... A mí me gusta el té verde. Es depurativo. El té verde que a mí todo suelo pedir. Sí, claro. Luego, en función de lo tengamos más o menos... El té por uno. ...en agua. O sea, en el agua, infusionando, estará más amargo o menos amargo también, ¿vale? Por ejemplo, hay gente... Yo en mi caso solo utilizo, que lo vamos a probar aquí ahora, yo he hecho un té rojo con naranja y luego ya las variedades también, una vez que entramos en los tés en el mundo del té, ¿qué le añadimos a ese té? Claro. O sea, pero dices que si lo tienes mucho rato... Amarga más. Amarga más. Está más fuerte, está más concentrado. El verde aguanta menos el calor y el rojo o negro aguantan más el calor. Vale, vale, vale. En función del nivel de oxidación... O sea...